Muy besitos miliones, soy RacingLion, bienvenidos a un nuevo video de One Piece TSG Señoras y señores, el día de hoy, bueno al menos en este video, veremos el full spoiler Todo lo que ha salido del deck de Eustasquito, señoras y señores De hecho ya debió haber subido el deck de Crocodile Aunque bueno, no se si de pronto me surgió un problemita Así que de pronto se suba mucho después de este Porque hubo un error ahí bien pendejo que cometí Pero bueno, bienvenidos a este nuevo video Donde si señores, el día de hoy, pues vamos a ver el full spoiler de este cuarto y último estructurado Que ha salido para One Piece Recuerden que ya han salido el deck de Luffy, el deck de Kaido, que fueron los primeros Crocodile y Kido Y ya se confirmó el quinto, ya como había dicho anteriormente Que va a ser el estructurado de la película Que bueno, ya van a empezar saliendo spoilers de todo eso Así que la verdad está, bueno de la película, no como tal De las películas porque vienen de todas las películas anteriores Así que la verdad está bastante, pero bastante bien Nos vamos ahora con el deck ST-02 Que es el de Eustasquito Obviamente 17 unidades como pues todo Como todos los estructurados Y empezamos con el líder Eustasquito 5 mil de poder 5 vidas Y tiene un ataque Bueno, una habilidad que nosotros en Vanguard lo consideramos como auto-stand En tu main phase, una vez por turno Resteas 3 don En tu área de costo Tú puedes descartar una carta de tu mano Y pasa este líder activo O sea, atacas Resteas 3 don Descartas Y lo vuelves a estandear Para volver a atacar Tenemos auto-stand Señoras y señores En One Piece Y el primero En TD Señor y señores Así que yo supongo Que este deck verde Va a ser de que Cuando tus unidades estén en res Vuelvan a estar activos Así que es bastante Pero bastante posible O como suelen ser los decks verdes En muchos TCDs Que hacen de que Resteas Las unidades del oponente Así que es posible Pero al menos Ya tenemos auto-stand Para Eustasquito La verdad Bastante Pero bastante bien Si bien es cierto Es costoso Pero recuerden Que son líderes de TD Así que pues Tampoco esperen Cosas super hiper mega rotas Aunque lo son Al menos En estos casos De los TDs Que los 4 líderes Han sido bastante Pero bastante buenos Nos vamos con Vito Que pues Vito Recuerden que en el video pasado Bueno Que lo verán más adelante Estuvo infiltrado por ahí Costo 3 5 mil de poder Con counter de mil Y es un vainilla Así que pues nada Literalmente No hace nada Ahora nos vamos con Urogui Costo 2 3 mil de poder Counter de mil Y Don por uno Si tú tienes 3 o más personajes Este unidades Tiene 2 mil de poder O sea Se vuelve un 5 mil Pasa la barrera Pues de prácticamente Los líderes actualmente Sin necesidad de meterle Muchos donos A un don 4 mil Y 2 mil Que gana 6 mil El oponente Se tiene que defender Con 2 mil de counter De lo contrario El ataque va a pasar Así que la verdad Está bastante Pero bastante bien La verdad Y por lo que veo No sé si este solamente Sea en el turno Del oponente O no Yo creo que es en ambos turnos Así que realmente Es aún más pesado Pienso yo Para que probarlo a ver Pero creo que es en ambos turnos Bastante bueno Nos vamos con Capone Beige Que pues es el Blocker genérico Que todos los estructurados Están teniendo Costó 1 mil de poder Y es un blocker Y pues ya está Así como Chopper Y demás unidades Trafalgar Lower En el deck de En el deck de Azul De Crocodile Y Black and Maria Que si bien es cierto Es un poquitico Más costosa Tiene más poder Así que pues Normal El blocker genérico De los estructurados Nos vamos con Chiller Señoras y señores Costo 3 3 mil de poder Counter de mil Y cuando se juega Matas un Personaje del oponente Que esté restiado O sea que esté En modo de descanso Con costo 3 o menos Y también Puedes activar Esta habilidad gratis Si la juegas Como trigger O sea si en el daño Te llegas el como trigger Pues activas La puedes jugar Puedes jugar Esta unidad Puedes jugar a killer Y como es un play Pues puedes activar De paso La habilidad Matando un costo 3 Que esté en rest Ojito con eso Rest puede matar Blockers Así que pues la verdad Está bastante Pero bastante Bien Me gusta Me gusta que mate Blocker chaval Nos vamos con Kobe señores y señores Costo 4 6 mil de poder Counter de mil Vainilla Como todos los estructurados Que tienen ese Costo 4 6 mil Franky Etcétera Etcétera Así que pues Normal ¿no? Si se me hace raro Ver a Kobe En este estructurado Pero pues nada Ahora nos vamos Con Jehorly Bonly Costo 1 Mil de poder Y counter De mil Se activa En la main Resteas Un don En tu área De costo Y también Resteas Esta unidad Para mirar 5 cartas Del tupe De tu deck Revelas Un supernova Lo agregas A tu mano Y el resto Lo colocas En el botón De tu deck En cualquier orden Ojito con esto Que significa Que esto lo puedes Activar una vez Por turno Y esto está Bastante genial Cada vez por turno Te vas agregando Un más uno Vas buscando Supernova Entonces la verdad Es un buscador Bastante bueno Que si bien es cierto Tienes que restear Esta unidad Y tienes que restear Un don Vale la pena Por hacerte Un más uno Prácticamente gratis Así que la verdad Si lo vale De pruna En early Va a ser más complicado Activarlo Pero ya en late Pues se puede activar Mucho más fácil Gracias a la cantidad De don que tienes Vamos con Scratchman A po Costo 2 3 mil De poder Counter por 2 mil Ojito Que igual que Brook o igual que Ulti Tiene counter Por 2 mil Don por uno Cuando ataca Restea una de las Don del oponente Y Joder Está muy buena Y les digo Por qué Porque al restear Un don del oponente Normalmente el oponente Se va a guardar Uno o dos de don Para activar Un evento Desde la mano Y poder contrarrestar Los ataques Que de igual manera Se tienen que pagar El costo Entonces con esto Voy a restear el don Y si llega a tener Un counter en la mano No va a poder Activarlo Entonces está Bastante pesado Está bastante bueno El apu Que puede generar Ese bloqueo De counters De defensa Cosa que no está Para nada Pero para nada mal Nos vamos Contra Fagar Low Costo 5 o 6 mil De poder Counter más De mil Cuando se juega Coloca uno De tus personajes Resteados Que sea Super rookies O de piratas Heard Con costos 5 o menos Activos O sea Tú mismo Estandeas Tus propios Personajes Digamos que Alguien atacó Entonces llega A Trafalgar Low Lo estandea Y pues Si es blocker Lo puedes dejar ahí O puedes volver a atacar Como tú quieras Te genera un ataque extra O si es blocker Te genera Defensa extra O de igual manera Se va a estandear Para que no lo ataque En tu turno Entonces está bastante bien Obviamente el combo normal Es el de estandear Para volver a atacar Así que la verdad Está bastante bien Si bien es cierto Es costoso Pues por lo que hace Realmente vale Totalmente la pena Bastante Pero bastante bueno Este Este Trafalgar Low Nos vamos con Hawkins Basil Hawkins Costo 5 o 6 mil De poder No tiene counter Don por uno Una vez por turno Durante tu turno Es este Es este Personaje Batalló Con un Personaje Del oponente Esta unidad Pasa a ser Activa Hostia tío O sea Si lo por sonante El personaje Tiene una unidad En rest Tú le atacas Le matas El personaje Y este pasa A ser activo Para poder atacar Al líder Si bien es cierto Al igual que Trafalgar Low Es costo 5 Es bastante costoso Está bastante Pero bastante bueno Te puedes quitar De encima Un personaje Del oponente Que esté en rest Y para colmo Le puedes atacar Al líder Del oponente Así que la verdad Está bastante Pero bastante bien Nos vamos con Un vainilla Con hit Costo 2 Cuatro mil de poder Counter de mil Y pues ya está Nada más Quiere decir Es un vainilla Nada que ser Y de igual manera Con vipo Costo 1 Tres mil De poder Y es un vainilla Counter de mil Y pues nada De igual manera Tiene un buen ataque Para hacer costo 1 Así que pues Nada La verdad Está bastante Pero bastante bien Y nos vamos con La carta rota Del estructurado Que normalmente Pues cada estructurado Tiene su carta rota Y esta vez es Eustazuchito Costo 7 Siete mil De poder Blocker De siete mil De poder Es jodidamente Brutal Oito que un Blocker De siete mil De poder No es cualquier cosa Don por uno Y cuando tu turno Acaba Esta pasa A ser activo Que es lo que Quiere decir Que tú Puedes atacar Con eustazkit Y al final De tu turno Va a estar activo Para que Su habilidad De blocker Quede activa La verdad Está muy bien Y aparte Volvemos a lo mismo Es un blocker De siete mil De poder Es muy pesado Exageradamente pesado Si bien es cierto Es costoso Pero volvemos a lo mismo Son cartas costosas Que tienen habilidades Supremamente rotas Y esto lo tiene Blocker De siete mil Es un monstruo Completo Y aparte Que puede atacar Sin necesidad De perder Su habilidad De blocker Así que Aún mejor Brutal Nos vamos con Ex-Drake Que costa cuatro Cinco mil de poder Counter de mil Don por uno Durante tu turno Mientras este Personaje Está en Posición horizontal O de res Todos tus Marines Y super Personajes Supernova Y Marines Y líderes Ganan mil De poder Durante todo el turno Wow Joder Bastante bueno Que si bien es cierto Te estás perdiendo Un ataque De ex-Drake Pero todos tus Supernova Y Marines Pues obviamente En este caso Todos son Supernova Bueno Supongo que este no Este es World's Generation Bueno perdón Minktrip Y Herd Priates Pero por ejemplo Low Que es Bueno Super Rookies Super Rookie Lo mismo no Supernova Ok No mentira Supernova Super Rookies Bueno World's Eh Super Rookies Supernovas Ok Acá está Supernova Ve ve Pero usted ¿Usted es Skin de Supernova? What the Shit Ok No sé si De pronto es que Está mal traducido Acá Super Rookies Supernovas Bueno De pronto No sé Pero Debería ser Para todo el deck Que es bastante raro Este si es Supernova Este si es Marina Y Supernova O sea El mismo se cuenta Aunque de igual manera Pues no tiene mucho sentido Eh Está bastante bien Le dan 1000 de poder A todos esos tipos Específicos Nada mal Pierde su nota aquí Pero pues Gana poder a todos Así que No está Para nada mal Y Ojito con esto Ah Ok Vale Aparte de Killer 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 Es el único Que tiene trigger En personajes Es bastante poco Considerado De que Los otros decks Tienen más triggers En personajes Porque si se pueden dar cuenta Que hay dos triggers Eventos Entonces pues Ahí está la cuestión No Este también es un estilo Eh No sé ni cómo llamarlo Puede ser control Al menos con los don Del oponente Y pues Estandeas tus propios personajes Así que la verdad Está bastante bien Y nos vamos con los eventos Primer evento Escalpel Costo 1 Counter Tu líder gana 2000 de poder Durante esa batalla Entonces Tú puedes cambiar Un don tuyo Activo O sea Prácticamente Escalpel Es gratis Porque tú tienes que pagar El don Y después lo vuelves A colocar activo Entonces Está bastante Pero bastante bien Y tiene efecto trigger Que puedes hacer De que Dos de tus don Pasen a estar activos Eso la verdad Está bastante Pero bastante bien Porque si tienes Cartas defensivas Pues esos don Te pueden servir Para utilizar Para utilizar Esos counter defensivos No está para nada Pero para nada mal Y nos vamos Con otro evento Repel Costo 2 Counter Tu líder gana 4000 de poder Entonces Pasas un don De rasteado Activo Esto ya es genérico Que tiene todos Estructurados Eh Bueno El de Luffy Es costo 1 Pero pues Solamente gana 4000 El líder El personaje No da salvo adicional Ese es costo 2 Pero pues La verdad Está bastante bien De hecho Esto es como si fuera Costo 1 Pagas 2 de costo de 2 Activa la habilidad 4000 Y devuelves uno De los que pagaste A estar activo Entonces la verdad Está bastante Pero bastante bien Y nos vamos Vamos con la última El último evento Estrat Estrat Sworld Costo 2 Main Restea Uno de los Personales En serio Ok Restea Uno de los Personales Que costo tenga Si el oponente Tiene un Blocker Por ejemplo Si estás jugando Contra el mismo deck Si estás jugando Un mirror Si te tiene el oponente Un stop skid Tú puedes activar Stratus War Y el stop skid Pasa a estar En modo De rest Por lo tanto No puede activar Su habilidad Blocker Entonces esto es Anti-Blocker La verdad Está bastante Pero bastante bien Una unidad Bastante interesante No tiene ninguna unidad De que como tiene Kaido Como tiene Lufio Como tiene Crocodile Que devuelve O destruye O mata O lo que sea Pero es Anti-Blocker Y pues el costo Es obviamente Muy inferior Comparado con Las anteriores cartas Que destruyen O devuelven La verdad Este deck Está bastante interesante Está bastante bonito Y como Pasa con el de Crocodile Quiero probarlo La verdad Voy a intentar Hacer un directo Probando los 4 decks En Tabletop Simulator Así que espero Que puedan jugar conmigo Y de paso Pues aprendemos Y miramos a ver Este Más de este mundo De One Piece TSG Realmente Está muy pero muy genial En lo personal Este deck me gustó mucho Aunque yo soy más prota Y la verdad Me encanta Luffy Así que me iría más Por el Luffy Así que no es nada más Like, comparte, suscríbete Comenta Que les pareció Este estructurado Les gustó más Que el de Luffy Les gustó más Del que el de Kaido Les gustó más Que el de Crocodile Colócalo en los comentarios Y nos siguen No más En un próximo video De One Piece TSG ¡Chau chau! ¡Gracias!